Que el gobierno federal apoye con recursos adicionales para atender, pidió el edil de Tancítaro, entre ellos un hospital para 2014. Que pues vamos caminando con las limitaciones, especialmente las cuestiones económicas, eso es un problema que estamos pasando todos los municipios del estado y pues obviamente yo en el caso del municipio de Tancítaro pues si resiento la situación económica. Que sería lo fundamental que yo le estaría pidiendo, pues que el gobierno federal nos apoye con recursos extraordinarios, con recursos adicionales para poder atender las necesidades, especialmente de infraestructura, que es algo de lo que carecemos. Un libramiento y plan de tratamiento de aguas negras para Tancítaro es otra de las exigencias del edil. Es un pueblo que tiene ya muchos años, pues sus calles no son muy amplias, entonces es muy difícil que se pueda transitar con tanto vehículo, entonces sí necesitamos un libramiento ahí y la planta tratadora de aguas residuales. Es un tema federal, pero lo fundamental es ayudar a Michoacán en su economía, ya que el que existan más soldados en las calles no resuelve el problema de fondo, dijo en referencia a la militarización de la seguridad. No conozco cómo está la propuesta de la militarización, pero bueno, yo digo que si el gobierno en un análisis muy puntual ven que lo que se requiere en Michoacán es la militarización, pues yo digo que ellos tendrán, pues es un tema, es un tema de ámbito federal, ese es un tema de ámbito federal, que ellos tendrán que analizarlo. Yo digo que lo fundamental para que Michoacán pueda salir de las dificultades que tiene, pues eso, lo fundamental es ayudarle en su economía. No solo 7 o 10 municipios padecen hambre en Michoacán, el programa federal al respecto debe extenderse. Yo digo que se debe de ampliar, yo no creo que 7 o 10 municipios sean los únicos que tienen necesidades, la verdad, yo creo que hambre, extrema pobreza existe en todos los municipios y se debe de hacer un análisis muy puntual de la necesidad de los municipios y de todo el estado de Michoacán en general. Creo que están atendiendo en cuestión de población y no en cuestión de necesidad. Es una decisión del gobierno federal la posible militarización de la seguridad pública, así opinó el presidente municipal de Tancítaro. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.